Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la mañana de este domingo 28 de abril del 2024. Aseguran 35 manzanas con más de 180.000 plantas de coca en Colón. Cultura y conocimiento ancestral en riesgo por migración indígena. Melcelaya convoca a militantes de libre a la marcha del Día del Trabajo. Matan dos hombres y otro queda herido en el barrio Buenos Aires. En el campo internacional el Papa navega por la amenazada Venecia entre reclusas, jóvenes y artistas. Un terremoto de magnitud 6.1 causa 8 heridos y daños materiales en Indonesia. En deportes, la jornada 18 del clausura hondureño definirá el líder y el descenso a la segunda división. Messi, doblete y máximo goleador, Florentino Vela MLS en Austin. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.